Hola JuanCraftianos de Youtube, pero antes de iniciar este video, perdón, ya no voy a volar, les quiero lanzar que si este video llega a los 5 likes, voy a subir una nueva serie que es de un juego de hace, no me acuerdo cuanto tiempo, que se llama Wolfenstein 3D, me lo he descargado porque me encanta, me encantó pelear contra Hitler, que por si fue un racista, así que espero que esto llegue a los 5 likes, ahora si, hola JuanCraftianos de Youtube, aquí con un nuevo video de Zona Juan, esta vez lo que vamos a hacer, no se que vamos a hacer, vamos a hacer lo que se me ocurre en mente, pero no sin antes enseñarles una cosita, aquí va a ser, ay perdón, que ya no vueles, aquí va a ser este, donde voy a hacer los festivales de cada día, vamos a bailar unas cuantas canciones y en la caja de comentarios para el próximo especial, que no me acuerdo cual es, me lo dejan para que yo baile esa cancioncita, la pongo y todo eso del chiste, entonces lo que les iba a enseñarles, si no me acuerdo si ya les enseñé, hice una segunda planta de esto, una zona de mecanismos, aquí es como si fuera una tienda, señor me compre una cosa, si, 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 ok, con nuestra nueva actualización aquí tenemos un montón de cosas metálicas, y vamos a comer rapidín, 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 voy a ver cuánto llevamos, un minutito, un minutito, un billuyo, no se porque aquí puse cosas tan buenas, no me preocupa, entonces supuestamente yo hice esto en creativo, no me acuerdo, bueno las bancas y el fuego, todo eso si lo hice en su rollo, pero, todo lo que viene siendo madera, excepto arcilla, esto y esto, esto si lo hice, calabaza si la hice, me las cogí de allá, eso si lo hice excepto esto, las letras no, la puerta no, todavía no se hacerlas, a ver, momentito, me han enviado un mensaje, así que vais a ver una transición en lo que leí a ese mensaje, así que en un segundo los veo, lo siento por esta transición, pero ya regresamos, era un mensaje de uno de mis primos, entonces lo que vamos a hacer, va a ser explorar unas cuantas cositas, no sin antes craftear unas escaleras, para que quien sabe, algo que tengo en mente, pero, no, mejor bloques, así que, ya vamos, la hacha, la hacha, la hacha, uy, no tengo hacha, a ver, ahí estas cosas, una hacha, una hacha, una hacha, arma, aquí está una hacha, la vamos a encantar ahorita, no sé qué he cogido, oh, mira, esto lo podemos poner aquí, bueno, luego lo pongo, sí que iba a encantar la hacha, a qué nivel, no tengo ningún nivel, así que para eso vamos a hacerlo, vamos a ir a nuestra zona de hechizos, de hechizos, de experimentos, aquí está, ay, Karim, Karim, ¿por qué estás en línea? ay, no se encuentra él aquí, para acá arriba, no, no, era aquí, sí era aquí, de invisibilidad, de no sé qué, no, no tengo, mil disculpas, pero luego le encantaré, entonces vamos a ir por madera, por madera, por madera, por madera, por madera, por madera, para eso vamos a ir con nuestro caballo, con nuestro caballo Juan, que tiene por cierto armadura de oro, vamos a ver cuánto tiempo llevamos, cuatro minutos, vamos caballito, qué buenas pintas, con nuestra chita, adiós casita, y ahorita ponemos las de jinetes en el cielo, y ahorita ponemos las de jinetes en el cielo, mil disculpas por eso, cogemos toda la madera, y los vamos, la ciudad de hoy se va a llamar, ay, que se cayó, un jinete en busca de madera, no vamos a, agarrar de abedul, este, vamos a coger la de madera normal, oh, bueno, pues quién me está matando, seré yo mismo, por ser muy tarugo, a ver si puedo subir otro segundo video, les aviso que ya tengo bocinas muy padres, retumban bien feo, porque quién sabe, y, bueno, así es el ciclo de la vida, para volvernos más épicos, lo que vamos a hacer, va a ser esto, una aventura, clima, 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 con tormenta, ay, ay, que pia, que pia, ay, ay, ¿Cuánto llevamos? 6 minutos ¡Ayuda, help! Si quieres hacer lo que hago Más que agarrar la madera Lo que no entiendo es por qué se hicieron Estas cosas de me hizo Los Creepypasta Los Creepypasta Un Enderman agarrado de un poco de madera No sé por qué Porque quiere construir su casa Ay, necesito que apoyen el canal de un amigo Que se llama Bran, el Blackhound De hecho, él comentó algo ¡Ay, Pósimas! ¡Pósimas! Están aventando Pósimas Aunque no lo crean, sí me están aventando Pósimas Tan, 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 tan ¡Ah! ¡Uy, sí vieron! ¡Ay! Es que a mí me da un coraje en la lluvia O sea, la tormenta Vamos a verlo desde el tejado A ver qué ocurre Creo que estaba increíble Cuando estaba haciendo el teatro Que de repente lo pongo Se empieza a llover de esta manera Cuando tú puedes cambiar el clima Pero para hacerlo más interesante Mira, les voy a hacer la video reacción Yo estaba aquí construyendo esto Empieza y... ¡Caye un rayo por acá! Y no sé Lo bueno de este juego es que nada explota Entonces, vamos a comer y vamos a craftear Y si quieren, voy a matar tantito a los bichos Si me da tiempo, obviamente Vamos a craftearlo rápido Vamos a hacer una rica madera Acá, se ve más interesante Vamos a hacer más madera En total sería total de 64 Cuatro más... No sé, no me acuerdo Pero solo ganamos 64 Más 12 No me acuerdo Ay, luego se me van las cosas Se me van del avión Entonces, vamos a ir rápido A cazar unas cositas Después vamos por los cultivos Y con esto al final Acabaremos el video Y vamos por el zombie Que se quiere comer a mi aldeano Que fue mi cerquito O este con armadura Interesante Lo que quisiera que instalaran La nueva actualización Fuera los elefantes Los mamuts O los tornados Que destruyeran toda tu casa Y a reconstruirla Eso sería muy padre Mira el juego Un dato interesante Es que yo digo Que... Las brujas son aldeanos mujeres Bueno, todavía no se sabe su sexo Supuestamente deben de ser mujeres Pero parecen aldeanos Se toman las pócimas Así abren tantito su nariz Y se las meten por la nariz Vamos por los cultivos Ya crafteamos Ya matamos tantito Vamos a quitarle el trigo Vamos a quitarle el trigo Así, así, así Veamos cuánto llevamos 10 minutos Bueno, espero que les haya gustado Así que... Chao, chao Ah, también se me olvida Un gran saludo a todos mis suscriptores Así que chao No, 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 no No, no No